El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador decretó un sobreseguimiento definitivo a favor del director de la PNC, Mauricio Arreaza Chicas, por lo que el proceso en su contra no continuará. La decisión del juez se fundamenta no en la actuación realizada por la persona imputada, sino más bien en la fundamentación que hizo la Asamblea Legislativa en relación a la forma en que siguió el procedimiento para emitir el apremio. Al final él ha dado un mensaje importante y es el que consideramos necesario resaltar. Esa decisión no significa de que un órgano u otra institución no debe de cumplir la Constitución, claro que la debe de cumplir. Lo que él dijo es, si la Asamblea Legislativa hubiera fundamentado de una forma diferente el apremio, muy seguramente la decisión es distinta porque usted como funcionario, como director de la Policía Nacional Civil se debe a la Constitución y no se debe a personas. El deber de Fiscalía General de la República es analizar una vez brinde la sentencia independiente las valoraciones que él haga y de una forma técnica y jurídica como nos hemos manejado, ver si lo procedente es interponer un recurso. Por su parte, Chicas dijo a los medios de comunicación que estaba satisfecho con la resolución y a la vez por haber recibido un juicio justo. Yo le pedí a Dios un juicio justo, un juez natural, un juez transparente, un juez objetivo y yo le pedí al señor juez que hiciera una valoración jurídica, objetiva y transparente. Y gracias a Dios esta victoria jurídica para el pueblo salvadoreño. Algunos no lo van a entender. ¿Y por qué digo no lo van a entender? Porque algunos piensan que estamos en el siglo pasado todavía. Como director general de la Policía Nacional Civil seguiré trabajando incansablemente al servicio del pueblo salvadoreño. Y estoy abierto a cualquier escrutinio público. El director de la PNC fue acusado por la Fiscalía General de la República de incumplimiento de deberes al no acatar la orden de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga el uso de préstamos durante la pandemia por COVID-19 y le solicitó llevar por la fuerza al ministro de Hacienda Alejandro Zelaya. Con imágenes y redacción de Melvin Alas, este es un informe para la prensagrafica.com.